Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad, siempre que nos parecen interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hola a todos, queridos amigos y amigas, en este nuevo episodio de La Hora de la Biología Hoy tenemos a Oriol, que nos hablará de los campos morfogenéticos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las células deciden que quieren ser de mayores? Pues hoy Oriol os lo dirá con todo lujo de detalles. Oriol, todo tuyo. Y gracias a Samuel hemos viajado a los años 80, 90, 00 y 10. Hoy en La Hora de la Biología. Como ha dicho Samu, hoy os voy a hablar de campos morfogenéticos, que no hay que confundir con campos morfogénicos o campos mórficos, que aunque es una teoría interesante, es bastante pseudocientífica. Hay bastante discusión sobre ella de lo pseudocientífica que es. Y ahora tenemos que preguntar, Oriol, ¿qué es un campo mórfico y por qué es un concepto de desinvociencia? Un señor que se llama Rupert Sheldrake, lo que dice es que es básicamente lo mismo que explica esto, que es cómo un organismo sabe la forma que tiene que tener al final en su estado adulto. Y él lo que dice es que hay como un campo externo al organismo en sí, que engloba a todos los organismos similares, que contiene la información de esa forma que tiene que tener, de cómo crecer y todo eso. Y además dice que como existe este campo así externo compartido con todos esos organismos, llega un paso más allá y dice, pues si pueden compartir la información de la forma que tiene que tener, pues también pueden compartir otras informaciones. Así que, telepatía. La mierda esta, entonces estaría haciendo referencia también a, o sea, también se podría argumentar y enlazar si quieres seguir creciendo tu pseudoterapia en la típica de, no, si tienes un cáncer de colon es que tienes un problema familiar con tu padre o cosas por el estilo. Sí, es raro. Y lo peor es que, porque yo cuando lo escuché dije, bueno, esto sería un señor del siglo XVII, principios del siglo XIX, principios del XX, que pues eso, todavía no se sabía cómo funcionaba. No, el señor nació en el 42, todavía está vivo. Ya se conoce que la información genética está almacenada dentro del, bueno, dentro no, en el ADN, así que no hace falta recurrir a Dragon Ball para explicar cómo funciona, cómo se forman los seres humanos, bueno, los animales en general. En la universidad aprendiste la estructura, cómo funcionaba el ADN, se descubrió hace cinco minutos, básicamente, pero igualmente, seguro que lo aprendiste, pero bueno, da igual. No, da igual, ¿no? Ha escrito un montón de libros sobre eso. Ah, tiene algunas cosas que dices, puede, pero no. Porque además lo que le critica mucho es que es una teoría que no es falsable, porque esos campos morfogénicos lo que dice es que no se pueden percibir. Es como son como dios, que si no se pueden percibir, pues no existen. Para empezar a explicar los campos morfogenéticos, tengo que explicar un poco el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario parte de una sola célula y acaba en un organismo tridimensional complejo. Pero, ¿cómo sabe el embrión dónde tiene que hacer crecer un brazo y dónde tiene que crecer una pierna? La respuesta es gracias a campos morfogenéticos. Estos campos morfogenéticos son grupos de células que, en respuesta a una señal, generalmente bioquímica, producen una cierta estructura morfológica. Esta es una definición, no es una definición biológica per se, originalmente era una definición más matemática de, estas células siguen esta función y hacen esto. Pero se ha adaptado con el tiempo a una definición más biológica. Estos me voy a centrar en campos morfogenéticos definidos espacialmente. Es decir, en esta zona crece esto, en esta zona crece esto. Pero también hay campos morfogenéticos que se definen temporalmente. Por ejemplo, un buen ejemplo es estructuras que se pierden con el tiempo o que aparecen más adelante, como el ejemplo típico son las ranas. Cuando pasan de rena a cuajo a rana, pierden la cola y le salen las patas. Esos campos morfogenéticos están definidos espacial, pero también temporalmente. Una pregunta, porque entonces, considerando la introducción, esto se descubrió en plantas, porque también están los genes de la caja box, que se descubrieron en mosca, que hablan un poco de lo mismo, no sé si... Sí, es prácticamente lo mismo. Sí, ahora hablaré de los homibox también. Sí, en este caso en las plantas eran los genes ABC, que dependiendo de la combinatoria que tenían estos genes, iba a dar a corola, sépalo, estambre o hoja, si no me equivoco. Sí, también en la estructura de órganos concretos también aparecen campos morfogenéticos, que el ejemplo de la flor es muy bueno. En teosófila es lo gracioso de que si cambias, o sea, que los genes box, el orden es como está dando la estructura, también el orden real, fisiológico, que están los diferentes componentes de la mosca en la mosca y que si cambiabas el orden, hacías que tuviera una mosca, una pata en la cabeza, que era divertido. Sí, antes de los homeobox también están los genes de efecto materno, que no sé si los vas a comentar. Sí, lo mencionaré. Lo del caracol. Lo menciono un poco por encima porque no todos los organismos tienen eso, pero menciono las tres bases que hay para... porque eso es el inicio, es el primer campo morfo genético que se forma más o menos. Sí, también lo gracioso de que los cíclopes y los unicornios, el origen de la mitología, aparte de esqueletos, de mamuts y de dinosaurios, y de los narwhals, una de las cosas que se dicen de los posibles unicornios, aparte de los rinocerontes también, es que ahí es mamuten, sí, es que me sale como lo dice Goyo Jiménez en el monólogo de... Lo de Goyo Jiménez desde que está diciendo que ya existía callejeros viajeros en el tiempo, que una de las posibles formas de que aparecieran en la mitología los unicornios son cabras que tenían defectos de los campos morfogénicos y entonces eran cabras que solo tenían un único cuerno. Y como no se había generado la simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo, estaba en el centro, y si no me equivoco, estas cabras también tenían únicamente un ojo. No sé, es un dato curioso. Y bueno... Sí, de eso también hablo, del establecimiento de los ejes. Y bueno, entonces, por ahora lo que podemos entender es un campo morfogenético, es una región espacial y temporal en el desarrollo embrionario específico, normalmente, que va a generar un... que va a generar una parte específica del organismo. Sí, una estructura compleja, concreta, ya sea eso, o un miembro, o como estás haciendo con el ejemplo de la flor en algo más pequeño, pues un pétalo. Y ahora vas a poner a explicar cómo se generan estos campos, o...? Sí, para empezar a entender los campos, quiero empezar describiendo cómo, durante el desarrollo embrionario, cómo se forman los ejes corporales, es decir, los ejes antero-posterior, dorso-ventral y el eje centro-lateral. ¿Cómo que sea ese último? Ese es el menos importante. Entonces, Oriol, si las células no tienen conciencia de dónde están, ¿cómo pueden saber en qué parte de la estructura se encuentran? ¿Cómo tienen conciencia de su localización en todo un ser? La estructura empieza con la formación de los ejes corporales. El primer eje que se forma es el eje, o depende de si se refiere a humanos o animales, es distinto, por eso es de que los humanos estamos de pie, pero bueno, en general es el eje bocadano, que eso sirve para todos los animales. No, a ver, lo llamaba así. Y además es un nombre muy apropiado porque lo que lo define es la gastrolación. La gastrolación es el proceso durante el desarrollo embrionario que produce una entrada de células a agua. Durante el desarrollo embrionario, al final se acaba, en un momento dado, se acaba formando como una pelotita. Y lo que hace es que las células de fuera, en un punto concreto, se meten hacia adentro y hacen un agujerito. Es como si tienes una pelota. Y eso es lo que, dependiendo del organismo, será la boca o el ano. O las dos, en el caso de las medusas, por ejemplo. Es en el caso de que tienes una pelota y le metes un puñetazo y le hundes el pecho. Exactamente. Solo que esto lo hace la pelota a sí mismo. Es más divertido. En humanos, aparte de esa migración hacia adentro para formar el tubo interno, que será el tubo digestivo, también migran células entre esas dos capas, entre la capa del tubo y la capa externa, para formar lo que se llama el mesodermo. Bueno, en la mayoría de organismos superiores hay tres capas embrionarias. ¿Y qué son eso? El ectodermo son las células que se quedan fuera, el endodermo son las células que forman el tubo interno, y las células que se meten en medio son el mesodermo. Esto ya se puede pensar como campos morfogenéticos, pero todavía no están del todo definidos. Dice, sí, se produce la gasolación, pero ¿por qué se produce? ¿Qué es lo que decide que en este punto se va a formar ese agujero? Pues depende del organismo, pero básicamente es por aceptar en los organismos más simples, se produce por división asimétrica. En el cigoto, en la primera célula, hay heredas mensajeros que al final van a acabar decidiendo que esas células sean las que formen la gasolación. Pero en el cigoto completo no hay suficiente concentración para que se produzca eso. Cuando se produce la división, por azar, una de las dos células tendrá más concentración de ese heredas mensajero y la otra menos. Y además, durante este proceso, las células no se mezclan entre ellas, aunque parezca una bola así amorfa, las células están en la posición en la que han aparecido. Así que a medida que se va dividiendo, imagínate que la célula de la izquierda, por decirlo de una manera, tiene menos heredas mensajeros y la célula de la derecha tiene más. Pues a medida que la célula de la derecha se va dividiendo, por azar, algunas de esas células van heredando más este heredas mensajero y sus hijas más y sus hijas más. Y como se van haciendo más pequeñas, la concentración al final es suficientemente grande para que se produzca la gasolación, para que se active todo el problema transcripcional y empiecen a migrar hacia el centro. En el caso de organismos más complejos que también tienen el mesodermo, las células que tienen una concentración intermedia, es decir, las que están cerca de la zona de gasolación pero no producen la gasolación, son las que emigran hacia el mesodermo. Luego, en los organismos que ponen huevos, como la gallina y todo eso, que tienen mucho alimento, suele estar definida la gasolación por donde hay más, por ejemplo, la clara del huevo, por decirlo de alguna manera, por donde hay más alimento. También está definido por azar por la forma del huevo, porque como el huevo no es esférico, hay una zona donde tiene más. Entonces, en general, en lo que se llama el polo vegetal, tiene más concentración de este RNA mensajero, pero no se sabe en concreto por qué. Pero hay como una región que se divide más y otra que menos, ¿verdad? Me suena. Sí, sí, dependiendo del organismo también. Hay organismos que siempre la división es simétrica y hay organismos más complejos que la división, uno de los polos se divide más que luego, que es el tercer caso que voy a explicar ahora. En la meiosis se forman cuatro células a la vez, pero solamente una va a dar el óvulo, las otras tres se quedan así pequeñitas y eso es lo que forma lo que se llama el polo vegetal. En organismos más complejos, como somos nosotros, hermanos, es esta posición del polo vegetal la que determina dónde se va a producir la gastrolación. Supongo que también es parecido porque también el polo vegetal es por donde se forma el vitelo en los organismos con huevos con mucho vitelo. Así que supongo que es similar en esos organismos, pero bueno. Y es ahí donde se produce, cuando se produce la división, se produce más rápidamente lo que produce que haya las células más pequeñas, lo que facilita que se produzca la gastrolación en esta. ¿Para generar el eje antenoposterior o el eje... No, sí, ¿no? Es el antenoposterior. Bueno, entonces... Depende de lo animal. Depende del animal. Vale. O sea, para generar el eje boca-ano que le encanta a Oriol, lo que hace necesario es saber qué parte va a dar la boca y qué parte va a dar el ano. O sea, cuáles van a ser los dos polos de ese eje. Y de las formas más naturales, o sea, más comunes para la generación del eje, para que las células sepan en qué parte de los dos polos se encuentran, es una gradación. Esta gradación puede ser simplemente por una mayor o menor concentración de microRNAs, bueno, de microRNAs no, de RNA mensajero que va a poseer las células por esta sucesión de divisiones asimétricas, o también puede venir, en el caso de las aves que estabas comentando, de que ya tengan un huevo desarrollado con mucho vitelo, por la concentración de este vitelo. Habrá un polo donde tendrá más concentración de alimento que es respecto al otro, y así pueden, con las células, saber en qué posición se encuentran para dar lugar a esta gastrulación. Sí, y eso, y en organismos superiores, el mecanismo de la división asimétrica no es perfecto, porque se puede haber células que tengan más y menos que estén muy cerca y no es perfecto. En superiores se produce este mecanismo que está guiado por el polo vegetal versus el polo animal. Que eso básicamente sirve para asegurarte de que todas las células de un lado tengan la señal y todas las células del otro no. Supongo que luego también va a haber mecanismos locales que van a hacer un feedback para que si una vez ya se ha delimitado que esa región va a ser tal, van a secretar sustancias locales para que todas las células de alrededor empiecen a tener el mismo camino. Pero bueno, eso ya va a ser más. Sí, eso también se sabe que cuando se produce la gastrulación en organismos superiores, lo que hace es, básicamente, la gastrulación lo decide una célula. Es una célula que tiene la mayor concentración de esta señal. y lo que hace es inducir mediante señales, básicamente, crea un gradiente de señal que las células cercanas también hagan la gastrulación, las células medianamente cerca vayan a formar el mesodermo y las células más lejanas no puedan, en ningún caso, iniciar la gastrulación independientemente para evitar que se produzca más de un suceso porque nadie quiere tener más de una boca o uno. Hablando de estos gradientes, una vez que se determina este eje, aparece el gradiente más importante en el traslario invenero, que es el gradiente del eje polar. Las células de un extremo secretan un factor transficcional, llamémoslo A, y las del otro extremo secretan otro, llamémoslo B. Estos factores transficcionales tienen nombre, pero cambian de especie a especie. Por ejemplo, en Drosophila, que es de lo que más se ha estudiado, son Wind y Sonic the Hedgehog. Y además también lo de nombres genéricos te sirve porque estos gradientes te sirven para entender gradientes en cualquier dirección, no solamente el gradiente del eje polar. Estos gradientes transficcionales también hay que decir que a partir de ahora los voy a llamar morfógenos. O sea, es lo que se llaman morfógenos. Y a lo mejor os preguntáis por qué te hacen gradientes de morfógenos 2 en direcciones contrarias, porque hemos hecho uno de un extremo y otro del otro. Lo que esto permite es ayudar a definir con más precisión las distintas regiones. Un solo morfógeno, por ejemplo, en el extremo distal, en la zona más lejana, el gradiente estaría muy difuminado y las células no podrían detectar exactamente como de lejos están. Con dos gradientes te aseguras de siempre tener uno de los dos un nivel que la célula pueda leer. Y básicamente se confinan las células. Responden a las distintas concentraciones de ambos activando planes transficcionales distintos. En la mayoría de casos, en los zoofílicos y organismos superiores, los planes transficcionales se activan gracias a los llamados genes Hox, que tienen en común una región de 180 pares de bases llamada Omibox. Cada uno de estos genes se transcribe en respuesta a una concentración exacta de los dos morfógenos, determinando la estructura que aparecerá en esa posición. Como ha dicho Pablo, en drosófila y en la mayoría de los organismos, además están organizados en el genoma de la misma manera que están organizados a lo largo de este eje. Es decir, están de la región anterior a la región posterior en ese orden en el genoma. Esto no es necesario, podrían estar cada uno por donde quisieran, pero facilita el control para asegurarse de que las estructuras vayan bien. Esto puede parecer un sistema poco fiable, porque puedes pensar, ¿y qué pasa en las regiones intermedias en las que hay una concentración intermedia de dos regiones de los morfógenos? Se forma una estructura intermedia, por ejemplo, si entre la estructura de pata y de ala se forma una ala así articulada o algo así, pero en realidad el control transficcional es muy estricto y forma regiones completamente separadas. Sí, o sea, es lo que estás diciendo tú, que normalmente no es un único morfógeno el que está generando este campo, sino que es la combinatoria de varios morfógenos, por ejemplo, el eje antero-posterior y el... ¿Por qué nunca me aprendí los nombres de dos ejes? Dos o ventral. Y el dos o ventral, o sea, el antero-posterior y el dos o ventral, donde vas a tener ahí, en este caso, cuatro sustancias, cuatro morfógenos, que están generando diferentes campos y por lo tanto va a ser mucho más específico. Y que además no es solo eso, sino que también tiene mucho que ver la capacidad que tienen estos factores transcripcionales de unirse a una región concreta al ADN, que dependiendo de la concentración que tiene el morfógeno va a ser más o menos fácil que se unan a estas regiones y, no sé, es como un control muy severo y muy sutil de cómo se van a generar estas estructuras. Sí, esto lo dimos en Biología de Sistemas, que Samu a lo mejor se acuerda, que básicamente lo que tiene es un sistema de retroalimentación que lo que hace es que, una vez una célula responde a una concentración concreta de los dos morfógenos, o más, todavía no he explicado el eje de los dos ventral, pero lo explicaré más adelante, porque quería primero explicar cómo los genes son iVox. Cuando responde a una concentración concreta, la respuesta transcripcional que se activa también hace que esa célula sea más sensible a esta concentración y menos sensible al resto. Sí, sería un interruptor bioquímico. Es como una especie de sistema todo o nada. Sí, exacto. Un ejemplo muy bonito de esto es lo que se llama el Morphogenetic Forrow, que es un surco que avanza durante el desarrollo del ojo endrosófila, que es prácticamente una línea recta y a un lado de las células tiene fenotipo ojo y al otro tiene el fenotipo antena. Son células que están una al lado de la otra, en contacto una con la otra, y cada uno tiene un fenotipo completamente distinto. Por supuesto, el sistema no es perfecto, y por ejemplo, si se produce una mutación de pérdida de función en un gen Hox, se activa el gen Hox de la posición inmediatamente anterior, y siempre el anterior. Así que se podría entender que cada gen, además de ejercer su función de activar un rama transcripcional, inhibe la función del gen anterior. Por ejemplo, endrosófila, una mutación en ultravitórax, que es uno de los genes Hox, que hace que los salterios, que son unas alitas pequeñitas, que actúan como alerones, se desarrollen en alas completas, produciendo moscas cuatro alas. Es divertido porque en el plan corporal de los insectos, en general, incluye cuatro alas, pero la mayoría de insectos transforman alguna o las cuatro y no las utilizan. Pero en su genoma, los insectos tienen la información para producir cuatro alas. Iba a decir que muchos de estos homeobox tienen el nombre dependiendo de lo que ocurre cuando los quitas. Sí. Está bastante gracioso. Sí, la mala mayoría son así. El único que sé que es distinto es el que hemos mencionado antes, que se llama antenapedia, que es el que hace que se formen patas en lugar de antenas, que es decir, más común es una translocación que lo lleva más adelante y hace que se active en lugar de la región de antena. Y yo sé que se formen patas en la antena, porque este es el que determina el primer par de patas. Tienen que decir que, aunque sean estructuras similares, básicamente idénticas, las tres pares de patas de la mosca, cada uno está determinado por un gen Hox distinto. Porque si no, probablemente sería complejo. En cien pies, por ejemplo, sí que está producido, todos ellos, por el mismo gen Hox. Están controlados por el mismo gen Hox, porque en lugar de tener cien o cincuenta, o no sé cuántos pares de pies tienen los cien pies, no me he parado nunca a contarlo. Cien vas en gancho tienen una región muy larga controlada por el mismo gen Hox, y básicamente lo que hace es, aquí que tengo este gen Hox, pues produzco patas. Y avanza un poquito, y que todavía este gen Hox, pues otra por de patas. Pasa lo mismo con las serpientes, con el número de vértebras. Sí, ese es el otro ejemplo que tengo. Sí, las serpientes básicamente tienen los gen Hox de la cabeza, y luego una región larguísima que solamente se activa el gen Hox del tórax. Y luego una región larguísima de la cola. Así que cuando llega al tórax, dice aquí, ¿qué pone tórax? Pues hago una vértebra y una costilla. Y avanza un poco, que tengo tórax, pues una vértebra y una costilla. Y avanza un poco, que tengo tórax, pues una vértebra y una costilla. Y es esta que llega a la cola. Y a la cola dice, ¿qué tengo cola? Pues una vértebra. Y avanza un poco y dice, ¿cola todavía? Pues una vértebra. Y avanza un poco y dice, ¿cola todavía? Pues una vértebra. Hasta que acaba la serpiente. Aquí recomendaríamos escuchar la canción de Ivo Divo, de Acapella Science, que es una versión que habla de toda la genética del desarrollo, con la canción de Despacito. Es pura magia. Y mi pregunta es, ¿cómo sabe cuando acaba la, esas vértebras que acaban la serpiente, ¿cómo sabe que acaba la serpiente? ¿Por qué no queda serpiente? No, no puede desarrollar una vértebra fuera de su cuerpo. Eso, básicamente eso. Y lo de que se hagan cada vez más pequeñas, simplemente por eso, porque el cuerpo se ha hecho más pequeño. Así que, este Gencox, cuando dice que haga una estructura, no te manda el tamaño de la estructura, te dice las proporciones de la estructura. Por eso, por ejemplo, cuando nacemos somos pequeños y nos vamos haciendo grandes. En el caso de Pablo, nos hacemos muy grandes. Normalismos más complejos no, porque los planes no son más complejos, pero en platelmintos, si coges un platelminto en desarrollo y le quitas unas cuantas células, las células que quedan van a formar un platelminto con las mismas proporciones, pero más pequeñito. Uy, qué bonito. Porque el Gencox te dice la forma que tienes que tener, pero no el tamaño. Luego, estos genes Hox son los que determinan eso, los campos morfogenéticos a lo largo del eje anterior-posterior o con Bonsbylva y a malantero-posterior, porque estoy hablando todo el rato de losófila y en losófila es antero-posterior. Y eso, y determinan los distintos morfogenéticos para las distintas extremidades, la cabeza, los ojos y todo eso. Luego, el siguiente eje que se forma es el eje dorso-ventral. Es decir, imaginándotelo en una persona sería de la espalda al vientre, de detrás alante. En mosca sería de arriba abajo. Este eje también se forma distinto dependiendo de organismos. Los organismos más simples se forman simplemente por gravedad, porque cuando forman la gástula ya está en posición horizontal, así que detectan la fuerza de la gravedad y dicen pues en este eje hago mi eje dorso-ventral. En otros organismos es más complejo porque eso tiene el problema de que a lo mejor el eje anterior-posterior no está perfectamente horizontal, así que salen cosas raras. Así que en organismos más complejos está controlado. En estos organismos lo que sucede es que las células que están, bueno, también hay otro que está muy interesante, que hace algo parecido. Es básicamente lo mismo, también está basado en la posición, pero en lugar de basarse en la gravedad se basa en la luz. Los superiores tienen rhodopsina, que es el sensor de luz que tenemos en el ojo, por ejemplo, y probablemente fuera el origen de este sensor antes de que se inventaran los ojos, por decirlo de alguna manera, y detectan que en la parte de arriba le da la luz y en la parte de arriba no, porque está tapado con sí mismo. Pero al principio es igual. Detecta eso, que en la parte de arriba le da la luz y en la parte de abajo no. Eso es un poco jodido, como cambias un poco el foco de luz por cualquier cosa raruna, igual te salen diagonal. No, pero ten en cuenta que es el... No, pero ten en cuenta que abajo siempre vas a tener sombra, porque estás sobre el suelo. Ya, pero también puede ser que no tengas luz en ningún lado. Igual te ha caído cualquier cosa y te está tapando. Eso está hecho para, está pensado en organismos que tienen luz. La mayoría es eso, es simplemente gravedad. El eje dorso-ventral en los organismos más complejos se forma por un gradiente morfogenético, que es igual que el del eje anterior-posterior. Y está determinado por la división, el mismo método de la división asimétrica anterior, en drosofila, por ejemplo, a la vez que se determina el eje anterior-posterior, se define el eje dorso-ventral. Porque es el método más simple. Porque en lugar de tener que fijarte para hacer los perpendiculares, pues lo defines a la vez. Lo que hace es, como el huevo tiene una forma así ovalada... ¿No te refieres que no es una esfera o un círculo perfecto? No, si fuera una esfera o un círculo perfecto daría igual, porque puedes hacer los ejes en cualquier dirección. Pero me refiero a que no tiene una forma completamente regular. Al formar el gradiente de morfógenos en la zona central, también tiene diferencias en el gradiente. El gradiente este de morfógenos en mosca es por el mRNA de bicoide, se llama. Pero bueno, es importante. Pues en la zona central, y también en lo del huevo de drosofila, las primeras divisiones no se divide la célula, se dividen solamente los núcleos. Así que pueden transmitirse mejor estas señales de mRNA. Y en la zona central, en el anillo central, la concentración es distinta simplemente por el hecho de que es más gordo. Y así es como se define. Este es el eje central y por ahí las células de arriba y abajo generan su... Bueno, los núcleos, cuando forman su célula, generan el gradiente de morfógenos. En humanos, y en organismos superiores, se forma después del gradiente del eje antero-posterior. Lo que hace es, una vez está definido el eje anterior-posterior, no sé por qué estoy explicando porque es mucho detalle, pero bueno, una vez se define el eje anterior-posterior, las células, las tres capas, pueden detectar en qué posición, células que están en la misma posición del eje, porque tienen el mismo gradiente de morfógeno. Y esas células, por azar, que las que tienen el mismo gradiente de morfógeno, por azar, una de ellas decide empezar a generar... Bueno, no por azar, también por procesos similares a estos de industria y todo eso. Una decide empezar a generar este gradiente y es lo que establece este eje anterior-posterior. También está formado por dos morfógenos, uno en la parte anterior y uno en la parte ventral y uno en la parte dorsal. Una vez establecido este eje, lo que se forma en vertebrados es el tubo neural, que es otro pliegue, parecido al de la gastulación, pero en este caso se cierra y deja células del ectodermo en un tubito en el centro. Que esto es lo que formará el sistema nervioso. Bueno, he dicho en vertebrados en cordados. Los que tienen estos son los que se llaman los cordados, tienen este tubo neural. Nosotros, en organismos más superiores, este tubo neural se forma en la parte dorsal, en la espalda, y en el organismo más simple, en la parte ventral. Pero eso no es importante. Y a partir de eso, también genera un gradiente de morfógenos en dirección, se genera una parte central en dirección hacia los lados, que es lo que determina el eje centro-lateral. Y así es como tienes todos los ejes. Este eje solamente tiene un morfógeno. O sea, tiene el morfógeno que se genera en el tubo neural hacia los lados. No tiene un morfógeno de vuelta porque tampoco hace falta, porque como he dicho, no es un eje tan importante. ¿El eje del centro a los lados se produce a partir del tubo neural? Sí, a partir de células que salen del tubo neural. No es exactamente, no es todo el tubo neural. Si ya empiezas, tienes el cigoto, se genera el eje bocaano, que es donde se va a hacer la gastulación por la secreción de estos morfógenos, o sea, este gradiente que vas a tener de un polo a otro. Empieza todo el proceso de gastulación, y luego la parte que estaría en el medio más o menos, que va a ser el eje de arriba abajo, por decirlo de alguna forma, el torso ventral, que va de la espalda a la barriguita. En ese punto, más o menos, habrá un punto donde todas las células tengan más o menos la misma concentración, así que una va a detectar, pues yo estoy en la mitad, yo tengo que hacer el eje de arriba abajo, torso ventral, empezar a hacer la secreción de estos morfógenos, que se irá pasando, supongo, de un polo a otro, y entonces ya tienes el eje antero-posterior y el eje torso ventral. Y aquí ya tiene que empezar ahora la producción de el tubo neural, que es una nueva invaginación que va a aparecer, y en esa invaginación que se va a producir el tubo neural, lo que vas a tener es un único morfógeno que irá desde el centro del tubo neural hacia el exterior, ¿no? Sí, es de la cresta neural, ¿no? la cresta neural es de la cresta neural, no del tubo neural. Sí, es lo que genera el morfógeno que va de arriba abajo. Lo de que el tubo neural está en el centro no es que haya nada que lo determine, es que al producirse la invaginación, físicamente se produce en el centro, eso lo decide la física, no lo decide la célula, no, la célula, el envión. Y así es como se generan los tres ejes. Con esos tres ejes se permite definir mejor estos campos morfogenéticos que se habían definido a lo largo del eje anterior y posterior para decidir dónde van los órganos. Por ejemplo, en humanos sabemos que los órganos están en la parte ventral y en la parte ventral está toda la espina, la columna vertebral y todo eso. Y también en el eje centro-lateral te permite en la parte más distal, en la parte más lateral empezar a formar las extremidades porque no quieres que empiecen a formar una extremidad desde el centro. ¿Qué pasa si cambian estos campos morfogenéticos del centro-ventral? Pues lo que hemos dicho de los unicornios y los cíclopes. Pero no solo eso, también se producen en gallinas, en los pollitos, pollitos con una sola pata o con una sola ala, cosas así. Pero ese eje en general, montaciones en ese eje en general son compatibles con la vida porque en lugar de tener dos brazos tienes uno. En lugar de tener dos ojos tienes uno, cosas así. Tenemos órganos que puede parecer que estén determinados por ese eje porque dices, bueno, pues el corazón lo tenemos a un lado o el hígado lo tenemos al otro. Pero esos no están determinados, lo que determina este eje es lo lejos que va a estar, no a qué lado va a estar. Porque como el gradiente se forma desde el centro, los dos lados son idénticos. no te dicen esto se tiene que formar a este lado o esto a este otro. Te dicen esto se tiene que formar a esta distancia del centro. Tienen que decir que hay organismos que no tienen simetría bilateral. En estos organismos lo que se produce son organismos más simples, los más típicos son los esponjas directamente no tienen simetría, son más así amorfa. En esos directamente no se establece este eje, tampoco se establece un eje dorso-ventral, no hay ejes. La gastrulación sí que se establece, pero creo que tienen el mismo agujero es la boca y el ano. O sea, creo que no acaba de formarse, de gastrularse del todo hasta el otro extremo. Exacto, también. Pero y las medusas igual. Entonces ya sabemos lo que le pasó a la caída de Oriol, es que le falta un eje y por eso es una masa amorfa. Las medusas tienen simetría radial con infinitos radios. Eso también es que no se ha formado este eje, simplemente que una vez más la física ha hecho que sea simétrico por todas partes porque tiene la forma más fácil. Pero luego tienes las estrellas de mar, por ejemplo, que tienen una simetría radial pero con cinco ejes de simetría. Eso está también definido a partir de la cresta neural, pero es porque su cresta neural tiene una forma, tiene esa forma, se forman como cinco crestas neurales, es muy raro, si habéis visto alguna vez su sistema nervioso, es un círculo en lugar de una línea. Esa cresta neural en lugar de imaginarse así, de imaginarse a lo largo del eje objetural, se imagina a lo largo del eje sin... A ver, ¿cómo le explico? Sin imágenes. Sí, es un todo, pero si te das cuenta no es... está alrededor de la boca, está perpendicular a como está en los humanos y en otros organismos, así que es eso, eso es por cosas raras, no he investigado exactamente porque se produce, pero se produce por eso, porque su cresta neural, su tubo neural tiene una forma rara, simplemente, y así que no se puede definir de igual manera el eje centro-lateral. ahora con esta definición de los tres ejes, ya puedes definir todos los campos metrogenéticos que necesites para dar todos los órganos y todo eso. Luego, lo que te ha mencionado de los órganos que están solo a un lado, en general, eso de que los órganos están solo a un lado es porque se forman y acaban en ese lado porque lo empuja a otra cosa. Es simplemente así, no tiene una definición de qué lado tiene, tiene una cierta definición genética porque, por ejemplo, existe la dextrocardia que es gente que tiene el corazón en el otro lado, que le suele dar problemas cardíacos, pero no está definido por estos gradientes de morfógenos, es simplemente que aparece a un lado o aparece al otro. Pero bueno, he estado hablando todo el rato de qué son los campos morfogenéticos, ahora os preguntaréis ¿y a mí qué me importa esto? Porque sí, muy bonito, aquí se forma una pata, aquí se forma un ojo, pero bueno. La primera aplicación importante para entender los campos morfogenéticos es para entender el desarrollo embrionario, lo cual, para empezar, es simplemente ciencia básica, pero además puede ayudar a entender malformaciones con origen genético y eventualmente que diría una traducción mala, conseguir remediarlas. Por ejemplo, en humanos no son súper comunes, pero sí que, como ya he mencionado, en aves, en aves de corral, es común encontrar eso, pollitos con una pata o con cuatro patas en lugar de alas, cosas así. así que, aunque no sea tanto para la medicina, es importante para la veterinaria, para la agricultura, conseguir eso, saber de dónde vienen estas malformaciones. A ver, a mí si me dices, mira, un pollo que tiene cuatro muslos en lugar de dos, pues yo lo prefiero porque no me gustan las alas, pero bueno. Más muslitos de pollo para el KFC. Qué crueldad. Exacto, que yo me he pidido lo que debería hacer la ciencia es en lugar de intentar evitar esas malformaciones es intentar conseguirlas en mayor número, pero bueno, tampoco importa. Fijarlas, o sea, haces una nueva raza de aves de corral que tienen seis muslos en vez de... Ocho, ya que te pones doce. Bueno, seis es difícil porque eso dudo que sea compatible con la vida, pero los de cuatro son compatibles con la vida. Claramente, que el KFC tendrá poder patentar su propia raza de, bueno, especie de ave, de corral. Podemos escribir un libro distópico sobre esto. Te venden el cubo con 50 muslos de pollo todos del mismo pollo. Pero bueno, además de esto durante el desarrollo en primera también son importantes en la regeneración tisular. Algunos organismos que son capaces de regenerar órganos, extremidades y estructuras complejas gracias a la persistencia de estos campos morfogenéticos en el estado adulto. Y son capaces de generar una nueva estructura prácticamente de cero. Y conocer cómo funcionan estos campos morfogenéticos podría permitir conseguir logros similares en humanos y avanzar la medicina regenerativa. Y no solo son importantes los campos morfogenéticos también son importantes los campos morfostáticos que se llaman. Que dirás ¿qué son los campos morfostáticos? Pues son campos morfogenéticos y ya está. Pero viéndolos desde el punto de vista de que no solo controlan la formación de estructuras sino también su mantenimiento. Lo cual es importante también en medicina regenerativa. También es importante en envejecimiento porque durante los medicina hay estructuras que suelen emplear. Y también lo que hace es evitar que se forman estructuras anomalas en su lugar como en el proceso que mencioné antes de inhibición. Un gen inhibe al que está un gen HOX inhibe al que está anterior pero también sucede con otros genes. Y esto es importante en cáncer y en otras alteraciones similares de la morfología porque estos mecanismos pueden ayudar a prevenirlas. Por ejemplo un ejemplo que he visto es en alteraciones en la dentición y crecimiento estópico de dientes se suele deber eso a alteraciones en los campos morfogenéticos de la mandíbula porque la mandíbula es relativamente complejo porque es una estructura centro-lateral porque si coges la mandíbula y la estiras así de lado pues es como si los dientes uno al lado del otro es como si fueran centro-lateral pero es relativamente complejo primero decir cuándo tiene que parar que por eso salen las molas del juicio los dientes son estructuras que son sólidas así que una vez se empiezan a formar no pueden cambiar así que el control tiene que ser muy específico pero eso si eso ya hablaré otro día porque la idea esta la tuve porque vi este artículo el artículo relacionado con campos morfogenéticos en dientes pero decidí que era un poco demasiado complejo sin hacer una introducción así que empecé con esto pero bueno algún día a lo mejor hablo de ese artículo también es curioso los cáncer de dientes o sea eso que te aparece la gente que ha tenido no sé cómo se dice odontocáncer odontocascinoma que le aparece en una bolsa en la mandíbula con cientos y cientos de dientes si también he visto eso que sin necesidad de ser un cáncer hay alteraciones en estos géneros que hace que salgan dientes en otras direcciones o que te salgan que produzcas dientes continuamente que en lugar de dientes de leche y dientes de adulto tengas dientes de leche y dientes de adulto dientes de adulto un poco más mayor dientes de la crisis de los 40 y dientes de jubilado igual eso sería una ventaja ¿no? o sea tener la capacidad de renovar los dientes aunque no creo que la calidad de esos dientes van a llegar a ser muy buenos ese es el problema si son a dientes adultos que se te caiga eso con las cachorraíces que tienen o sea en comparación con los dientes infantiles debe ser muy jodido ese es el problema porque que te vuelvan a salir no pasa nada pero el problema es que los dientes empujan a los de arriba para sacarlos porque si fuera como un sistema como el de los tiburones que es básicamente una cinta que van los dientes pasando y saliendo sí pero no estamos preparados para eso así que el problema es ese una pregunta ¿se podría modificar los genes de alguna manera para que salgan las molas del juicio? a ver hay gente hay un 10% o así de la población humana ya no tiene ya tiene la mutación para que no le salgan las molas del juicio ¿pero está en uno de los genes de homebox? la verdad es que no es de homebox ten en cuenta que homebox es una podrías hacer una mutación de los genes de homebox para que no te saliera la mandíbula o la cabeza las genes son estructuras más generales eso mandíbula o brazo en general o cosas así no te dice este diente en concreto bueno si no tienes cabeza no te pueden salir los dientes del juicio si no tienes mandíbula no te pueden salir las muelas del juicio es una ventaja tampoco tienes cabeza pero bueno ya no molesta nada pero sí hay mutaciones en los genes que hace que no salgan también hay mutaciones en los genes que hace que la gente no tenga colmillos por ejemplo hay una mutación que creo que es común en Asia hay dos mutaciones comunes en Asia hay una que hace que no tengan colmillos y una que hace que tengan los colmillos muy largos o sea los dos extremos sí vampiros en Asia hoy en la hora de la biología si lo llaman dientes de tigre o algo así creo que lo llaman tienen los colmillos más largos mucho más largos no es la típica imagen de los demonios en Asia de que tienen unos colmillos súper grandes que ponen encima de la cara sí es bastante común igual es igual está relacionado o sea veían a esa gente como demonios es como lo de que los vampiros son hemofílicos pobrecillos sí sí muchos monstruos así están basados en eso o en enfermedades o en animales o en enfermedades humanas o en animales con alteraciones genéticas y hasta aquí el capítulo de hoy de la hora de la biología muchas gracias por escucharnos nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a la hora de la biología arroba gmail.com os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo o si lo prefieres